¿Por qué Trevi? Él era de Roma, Italia, el Trevi vivió sus épocas de esplendor en las décadas de 1970 y 1980, antes del temblor, el Trevi pues al estar ubicado aquí en la Alameda Central entre la avenida Juárez, avenida Hidalgo y Valderas, pues era una zona muy económicamente activa, política, cultural, artística. El momento de ser un restaurante, como te comenté, italiano, pero con comida mexicana, pues tiene de los dos platillos, las pizzas, canelonis, fettuccinis, espaguetis. Y por otro lado, la comida mexicana, tenemos un menú económico, por decirlo así, que es de tres tiempos, el clásico de tres tiempos, con café y postre, y también el servicio a la carta. El lugar donde nos encontramos, la cafetería Trevi, es calle Colón número 1, esquina con Dr. Mora, en la Alameda Central. ¡Gracias!